¡Dale! ¡Dale! ¡Un patrón, cuatro vueltas! ¡En tres, dos, uno, dáselo! Si te gano, no me frunzas el ceño. De por claro que mi patrón te enseño. Las palabras favoritas del musta son abrazo ruina y de pequeño. Me lo ha pensado desde que me conoce. Hermano, pero es que eres un toyaco. Me da rabia este gordaco que su sueño es ganar a alguien que nunca lo ha soñado. Desde que te conozco, ¿en serio? Pues contra mí entretente. ¡Dile, dile, dile! En vez de que te conozcan, musta, aprende a conocerte. ¡Qué dura la frase de Mr. Wonderful! ¡Hermano, lo reviento! ¡No hables de que no me desconozco porque yo me conocí y preferí perderme por dentro! ¿En serio? Pero tus rimas son demasiado antónimas. Me tiras tú de frase a mí. Podrías ser una cuenta de TikTok de frases filosóficas. Frases filosóficas y tú por tu anatomía de frases fisiológicas. Esta follada no está en Antena 3, pero sí en tu analógica. En mi analógica, pero tranqui que lo plasmo. Ten por claro que al musta lo parto. Haces un anal, pero no llega el orgasmo. ¿Sabes por qué en la vida tú has ganado una? ¿Por qué en el freestyle tu destino es la tumba? Sí. ¿Por qué no te has ganado el respeto de nadie? Te respetarán cuando lo cambien terminación en la segunda. ¡Tiempo! ¡Diablo! ¡Empechamos fuerte! Por favor, reviso bar, ya no tiene esos soqueteos. A mi derecha, triunfere, izquierda musta. Me lo dais en 3, en 2, en 1. El primer punto es para musta. Que pase bien. ¡Cala en tejada! ¡Cala en tejada, coño! Vale, vale, empieza a ver, empieza a ver, empieza a ver, termina en tejada. ¡Empieza a ver y termina en tejada! ¡Tonto de mierda! ¡Eres un feo! En tu puta cara me recreo. Yo le he venido de paseo, estoy enfadado y me desquito con mi saco de boxeo. Con mi saco de boxeo, chiquillo, no eres un camello, pero es tratar de te pillo. A mi me llamas, tonto de mierda y feo, al menos el flequillo no me llega a los tobillos. ¡Pero te llega el entendimiento! ¡Yo soy el cono del conocimiento! ¡Eres el camello del evento porque esta tarde vas a notar mis líquidos dentro! ¡Eres el cono del conocimiento, Arbeloa! ¡Saldrás fuera cuando entres dentro! ¡Que sepas que el entrenador no está para estarlo, es para ser tu maestro! ¡Estarás cuando estés dentro! ¡Eres un clítoris! ¡A mí me gusta darte el placer siento al cuerpo! ¡Ahí va! ¡Soy un cable mal cortado porque si tocas reviento! ¡Si tocas terriento, que eres invencible, eres como un clítoris sensible! ¡Pero este puto retrasado que tu polla es el tamaño de un clítoris inflamado! ¡No voy a decir nada! ¡Pero creo que ha quedado claro que te está pasando! ¡No soy invencible! ¡Soy la mujer de los increíbles! ¡Demasiado estás alargando! ¡Última! ¡Estás alargando! ¡Y por lo visto, hermano, eres una puta mierda! ¡No eres listo! ¡Una cosa es que tú seas intocable, pero sales herido porque no has salido invicto! ¡Sí! ¡Oh! ¡Dios, que se te la revoque! ¡Sí, sí, sí! ¡Jurado, amiguitos! ¡A la izquierda, a ver! ¡En tres, en dos, en uno! ¡Se lo lleva a ver! ¡Ven a la pareja de Musta y ver por los dos puntos! ¡Un fuerte ruido para... ¡Se te da! ¡Suscríbete al canal!